Hacemos un especial póstumo a Don Johnny Ventura y todavía en todo el mundo, el mundo, Alemania, Francia, Europa, hasta en China, los medios han hecho eco de esta pérdida de nosotros los dominicanos. Para que ustedes vean la trascendencia de Don Johnny Ventura, caramba, a la jazade por Dios, pero nada, se lo volvamos ahorita. Señores, hoy es ya viernes 30 de julio del año 2021, como que cayó 30 viernes, peligroso, porque la gente cobra hoy, el blanque, el ingeniero cobran hoy, mañana, bueno, pero mañana, cobrarse en la semana es peligroso, una combinación peligrosa, siempre aparece un traguito, un asunto, un teteíto, ¿verdad? Y uno se descuadra, mira, ya habla, aquí ten eso. Señores, miren, hoy es un programa sumamente interesante, muchas informaciones que compartir con ustedes, hoy ya prácticamente despidiendo el mes de julio, bueno, nuestro último programa de este mes de julio del año 2021. Siguen los actos fúnebres de Don Johnny, en el día de hoy estará en la fuerza del pueblo, mañana estará en el Palacio de los Deportes, expuesto a toda su gente, Dios mediante, nosotros estaremos por allá, siendo parte de este acontecimiento, que aunque nos duele mucho, lo hemos estado celebrando con alegría, porque Johnny Ventura era alegría, solamente ver, escuchar, en lo personal, ayer hablaba sobre ese tema, pero en lo personal me gustaba mucho la acción y la fluidez de Don Johnny Ventura, que Johnny fue locutor, presentador de televisión, empresario, artista, actor de cine, Johnny era completo y de verdad que yo creo que Johnny hizo todo, pero él entendía que todavía le faltaba mucho más. Recordemos que en el año 2003 fue la primera vez que habló de retiro y luego de esos tres años después continuó, incluso de la Academia de la Música Latina, él era parte, se retiró porque él decía que ya estaba bueno, cinco décadas, más de 50 años en ese entonces, pero de ahí en adelante fue que continuó y murió trabajando a los 81 años. Yo siempre he dicho que el arte es un vicio con el cual tú te contagias y mueres con ese vicio, son de los vicios que no se pueden dejar, igual que el micrófono, la televisión, el deporte y muchas cosas más. Siempre, de una forma u otra, hasta el día de tu muerte, tú estás ligado a esto que uno considera un trabajo, pero que también muchas veces se convierte en un vicio. Así que hoy le damos la bienvenida a toda nuestra gente que está conectada a través del 1014 de Canal América, en todos los Estados Unidos, nuestra gente que está también a través de Telenor, Canal 10, 310, en alta definición para todo el territorio nacional. Nuestras plataformas digitales, Telenor.com, Canal 10, recuerda que en YouTube estamos en vivo ahora mismo, o sea que si tienes que moverte, irte, puedes seguirnos en cualquier parte a través de YouTube, el Toque del Mediodía TV, nuestro Facebook Live, en la plataforma de nuestro fanpage de Facebook y nuestras plataformas de Twitter e Instagram. El Toque del Mediodía está en el aire y nosotros inmediatamente les damos los buenos días a nuestras compañeras, la estrella de este programa, Paola Estrella. Buenos días, ¿cómo estás Paola? ¿Cómo te sientes? Buenos días Roberto y muy buenos días a todas las personas que están en sus hogares y en diferentes partes del mundo a través de todas nuestras plataformas que estamos en sintonía. Hoy es viernes, viernes 30, un viernes, vamos a decir alegre, porque de verdad que Don Johnny Ventura nos transmitía mucha alegría, que nos fue a destiempo, pero bueno, estamos aquí y vamos a seguir disfrutando, recordarlo como lo que él era, un hombre alegre y con buena música. Ustedes no me pudieron observar porque estaba yo fuera de cámara, pero mientras Roberto hacía su presentación con el merenguito de Johnny, yo bailé en un chico. Merenguito de Johnny Ventura que tú te identificas. Mira, lo que pasa es que yo trabajé desde el 98 en la radio, en un programa navideño, el Carrusel, yo tenía 11 años, para que no me mire así, yo tenía 11 años. Yo no había dicho nada. Tú me estás mirando así. Oye, tu edad, tu edad, pero tú aparentes una niña. Claro. Tú aparentes una niña. Claro, y lo soy. ¿Cuál era tu canción? Lo de Navidad, el hecho de la casa. Ah, el Conquinito, no, Conquinito. Conquinito. Llega Navidad. Llega Navidad. Ya se siente la brisa y en toda la zona, el tiempo caracteriza a la leyenda en persona. Ya se siente el azul del cielo, se ve la gente de compra, se ve el fructo de oro que dice, uva y manzana, mi doña. Así es. Todas las canciones tenía más, una canción de Navidad. Es que eso es Navidad. Ay, ay, ay. Yo duré seis años en la Acer, 106.9, en un programa El Carrusel Navideño. Así es, desde los 11 años. El Carrusel Navideño y me recuerdo bastante de esas músicas, de esas canciones, de esa alegría que Don Johnny Ventura, pues, no tenía a través de su música. Así que vamos a recordarlo con mucha alegría. Pero de inmediato, vámonos a los boletines. Sí, vamos con el boletín 498. Así es. Que me preocupa, me preocupa, porque veo que todo el mundo se está yendo como light con el COVID y todavía no ha llegado la delta a República Dominicana. Así es. Vámonos con el boletín número 498 a nivel nacional. Tenemos infectados 341.510, casos nuevos 331, fallecidos 3.956, defunciones 9, 0, recuperados 320.755. Esos son los recuperados. Es del boletín número 498 a nivel nacional. Vámonos a la provincia. La provincia de Puerto Plata, tenemos infectados 808.387, casos nuevos 20, fallecidos 157 y defunciones 9, 0, recuperados 7,905. Vamos a dar ahora el resumen, como acostumbramos todos los viernes, el resumen de la semana de los diferentes boletines que aquí desde el lunes 26 hasta hoy, viernes 30. Tenemos que el total de infectados en la semana del 26 al 30 de julio, tenemos que el 26 tuvimos 177 infectados. Martes 27, 268, miércoles 28, 316, jueves 29, ayer fue donde más infectados hubo en República Dominicana, 365. Y hoy viernes tenemos 331 infectados, en un total de esta semana, señores, de 1,457 infectados. Así que debemos de tener mucha precaución, usar el protocolo, la mascarilla, el distanciamiento y un poquito el teteo pararlo. Porque de verdad, que el COVID... No, sí, parar el teteo. Hay que parar el teteo. No, no hay que parar el teteo. Hay que seguir el teteo. No, no, lo que hay que saber es dónde tú vas el teteo. Pararlo un poco, Roberto. Mira, hay que decir que llevamos más de 10 millones de personas vacunadas con las dos dosis, o sea, con una dosis. Pero faltan todavía muchas personas. Hay provincias que han bajado prácticamente a cero la vacunación de una segunda dosis. Ya aquí en República Dominicana se está trabajando con una tercera dosis. Y esto es preocupante. Y hay que ver los análisis de esta semana, como bien Paola Estrella ha puntualizado. Solamente en una semana, 1,457 casos reportados a través del Ministerio de Salud Pública. Cuando en el mes de junio y a principios de este mes, hasta en un solo día, se reportaban 1,400 casos de COVID. Ahora bien, el COVID sigue causando estrago. Por ejemplo, ahora mismo me acaban de confirmar que falleció el alcalde de Vicente Noble, el señor Domingo de los Santos, Sabín. O sea, acaba de fallecer, sentimos mucho este deceso por causa del COVID. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que la gente no quiere vacunarse, no termina de decidirse de vacunarse. Señores, todavía la variante Delta no ha llegado a la República Dominicana. Entonces, ¿qué me preocupa? Varias cosas. El gobierno debe tomar precauciones, tomar las líneas aéreas y tener controles más efectivos. Porque esas líneas aéreas están en un desastre. Sin mencionar JetBlue. JetBlue, no sé cómo no le han cancelado la licencia para transportar pasajeros dominicanos a diferentes partes del mundo. JetBlue debería estar cerrado. Por lo menos la línea que está viajando a República Dominicana. Hoy el director de la IDAD del Instituto Dominicano de Aviación se ha reunido con el ejecutivo de JetBlue, donde ellos reconocen que van a mejorar su servicio. O sea, está reconociendo que están dando un servicio pésimo. Entonces, ¿qué sucede? Se aglomeran todas esas personas por deficiencia. Hoy acaba de regresar nuestra sobrina, quien es la directora de medios de esta empresa Telenor, y pasó la de Caín con JetBlue. Y más adelante vamos a hablar de ese tema, porque el gobierno tiene que tomar medidas drásticas. No podemos seguir aguantando más discriminación, mal servicio, impuntualidad, abuso de confianza y respeto de la línea aérea JetBlue. Creo que también, como dijo el director del ProConsumidor, Eddie Alcántara, de que hay un libre mercado. Señores, no compren un ticket aéreo por JetBlue aunque se los regalen. Este que está aquí, yo no viajo por JetBlue. O sea, yo no viajo por JetBlue. Yo viajo por JetBlue cuando es obligatorio. Por ejemplo, tenemos la parada, uno busca economía y facilidades, y viajamos por JetBlue. Pero yo cuando compro mi ticket aéreo personal, yo no viajo por esa línea aérea. Porque no es desde ahora que JetBlue viene dando un flaco servicio a los clientes de República Dominicana. Puntualizo, a los clientes de República Dominicana. De eso vamos a hablar más adelante porque tenemos que ir a unos compromisos comerciales y ya luego vamos a desarrollar varios temas que tenemos para compartir con usted. Así que, señor director, ¿usted tiene los controles?